Saludos, nos encanta compartir con ustedes. Hoy queremos traerles un tipsito a los empresarios con el objetivo de que puedan verificar aquellas personas que están interesadas en registrar su marca, poder hacer un proceso de validación y pues agilizar el proceso para realizar esta tarea. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar a cpi.zip.gov.co y ahí van a ingresar a esta, digamos, a esta página. Aquí vamos, tenemos tres opciones para verificar dependiendo del interés que tengamos. Patentes, ¿cierto? Modelos y trazos, signos distintivos, diseños industriales. En buscar, no necesitamos estar registrados en la plataforma para poder realizar el proceso. Ya en lo que tiene que ver con las solicitudes, sí debemos estar registrados. Entonces, en este caso, vamos a darle acá, en mi caso particular, es un signo distintivo, o sea, una marca. Y hoy vamos a colocar, usted colocará la marca que le corresponda o que le interese. Y por ejemplo, en este caso me está dando su busca en otro resultado. Significa que, así como está escrito mi nombre, o el nombre que estoy en proceso de patente, no tiene ningún tipo de resultado. Pero mira que le estamos haciendo un cambio en este momento. Le quitamos el número uno. Y colocamos simplemente la palabra IDEA. Y aquí nos empiezan a mostrar las diferentes alternativas y variables de esa palabra, ¿cierto? Bridge IDEA, IDEA RUCA, MAKI. Acá nos va a mostrar cuál es la vigencia, si está vigente. Entonces, por ejemplo, este nombre ya está caducado. Por ejemplo, la mayoría caducado, 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 ¿cierto? Aún esta está registrada y tiene protección FRESH IDEA hasta el 18 de diciembre, ¿sí? El Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Acá, por ejemplo, vemos que está caducado. Y así sucesivamente pueden ir mirando las diferentes alternativas opciones, ¿sí? Entonces, ya por aquí, ya podrían ustedes tener alguna idea del proceso. Lo otro que toca entrar a revisar es en esta plataforma que se llama webaccess.wipo.int, ¿sí? Aquí lo que van a hacer es verificar los códigos NISA, ¿sí? Son códigos internacionales para verificar si esa empresa en ese segmento, en esa actividad, cuenta con, podría estar protegido. ¿Por qué? Porque es que usted puede tener la idea, pero va a estar protegida bajo ciertas actividades económicas y eso va a ser el tema del cobro como tal, ¿sí? Entonces, vamos a consultar acá. La clase, en mi caso particular, es la 35. Ya hice el ejercicio. Y ahí nos va a mostrar cuáles son las actividades o las clases que están, digamos, enmarcadas o que estarían contenidas dentro de esa actividad económica, ¿sí? Entonces, ese es otro punto que es importante que ustedes revisen. Entonces, por ejemplo, en este caso son actividades colectivas de publicidad y de marketing, administración comercial de empresas fiduciarias. Entonces, lo que ustedes van a hacer o podrían llegar a hacer es colocar, hay que entrar a mirar cuál es la palabra más, digamos, cercana que ustedes puedan llegar a colocar allí con el objetivo de que la busquen y puedan mirar esta clasificación. Y aquí lo que vas a hacer es, la persona debe hacer es ir colocando los códigos que le interesan, ¿cierto? Proteger en esa sección, en ese elemento. O sea, cuando se va a proteger la marca, no necesariamente va a estar protegida para todas las actividades económicas. Hay unos elementos que entran a evaluarse con respecto al tema de la escritura, la fonética, los elementos simbólicos, si está o no dentro de la actividad económica que está protegida, ¿sí? Hay ciertas marcas que por ya su reconocimiento, pues digamos, que tiene una protección especial, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces, queríamos compartirles estos tipsitos, ¿cierto? Y pues de esa manera puedan ustedes realizar ese proceso de búsqueda. En mi caso particular, ya estoy registrado, ya estamos, hicimos el proceso de descripción de la marca y estamos en el proceso ya de poder esperar que nos den respuesta. Entonces, acá en signos distintivos, solicitud, solicitar un símbolo distintivo, ¿cierto? Solicitar un registro. Entonces, aquí, por ejemplo, en mi caso particular, desea presentar una solicitud de no. Y acá, solicitud de guardada, seleccionar. Entonces, esta es la solicitud que tengo guardada. Y allí me trae la información, ¿sí? Acá es una información básica, general, que deben colocarte en la empresa. Sí es importante que lo hagan con calma. Acá es donde van los códigos NISA, ¿sí? La actividad 35. En este caso, la palabra. Entra el logo, el GIF, ¿sí? O J-P-G, no J-P-E-G. Debe ser GIF o J-P-G. Y, bueno, acá el tema de cuál es la descripción o el punto. En este caso, usted elige qué tipo de entidad, porque dependiendo del tipo de entidad, pues el cobro se va a realizar, ¿sí? Digamos que los porcentajes ya están definidos. Y, pues, se realiza el pago como tal que corresponda. Entonces, eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy para aquellas personas que quieran realizar el proceso de revisión de marca o registro de marca. Entonces, recuerden que en uno, IDEA, nuestro enfoque, sus resultados, abrazos, bendiciones y se cuidan. Gracias. Gracias. Gracias.